Música 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 Qué lástima que le hacen caso a aquel que está ahí engañando al pueblo de México. Creen que entonces estamos mintiendo porque le están haciendo caso a aquel que ni su nombre no lo quiero decir, mejor le digo, tramboso, mañoso, aquel que está en el poder. Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pase aquí ese subproyecto de destrucción. No le tenemos miedo a su guardia nacional, no le tenemos miedo. ¿O sí compañeros, compañeras? ¡No! Nadie me va a cucar.